Vinimos hasta el mercado a consultarle a productores y emprendedores cómo fueron sus ventas durante la Semana Santa. La verdad que nos fue muy bien, la verdad que Semana Santa nos fue muy bien hasta que nos quedamos sin estoque, así que la verdad que excelente. La gente más quería y más pidió fue el barra, que el barra ese sí que fue que nos quedamos el jueves, ya no habíamos quedado sin queso de barra. El sábado también nosotros no pudimos abrir por el tema de la buena venta que tuvimos, así que la verdad que excelente la Semana Santa para nosotros. Superamos nuestras expectativas de venta, vendimos muchísimo lo que fue el pollo, más que nada nosotros tenemos pollo y carne vacuna de ternera y lo que fue pollo fue jueves santo, más que nada, se vendió muchísimo. Mucha molida, suprema, el muslo más que nada, los muslos de pollo. Tuvimos muchos clientes realmente que se acercaron, las ventas superaban nuestras expectativas y pudimos vender todos los productos que trajimos. Hasta el último día tuvimos mercadería, digamos, pero algunos productos por ahí puntuales se fueron terminando, como la costillita, los cortes más para parrilla fueron terminando, sí. En general buscaban cortes para hacer la parrilla, buscaban mucho eso. El cerdo también llevaban por ahí algunas bondiolas, algunos para hacer cortes al horno y el pernil, como siempre, también muy buscado. Se vendió bien, inclusive faltó, por ejemplo, rosca, faltó masa de chipa, que nos dimos abasto y en general a todas las compañeras vendimos muy bien Semana Santa. Yo las roscas, todas las que hice fueron pedidas. Y las chicas también tenían muchos pedidos de masa, de chipa, de chipita, de soma paraguaya, pastel de choclo, todas esas cosas y vendieron todo. ¡Gracias!